Con la presencia del Intendente se realizó este martes el Pleno del Consejo Regional, donde se enfatizó la aprobación de proyectos de las diferentes comisiones y donde se tocaron varios temas relevantes a la región, que fueron consultados directamente con la primera autoridad regional, entre ellos la ejecución presupuestaria. Nosotros ya estamos cerrando en estos días, hoy día y mañana ya estamos presentando los últimos estados de pago, y esperamos bordear el 62%, que es la cifra que nosotros nos hemos marcado como piso. En la región, con la emergencia que nos tocó vivir, durante 60 días nos desconectamos completamente, nos dedicamos solo a lo que es el levantamiento y el catastro de toda la gente que está en situación de emergencia. Pero ya estamos trabajando fuertemente, hemos tenido un incremento tremendamente fuerte en el mes de septiembre, no me cabe ninguna duda que en diciembre vamos a poder ejecutar todos los montos comprometidos sin ningún problema. Otro de los temas que salió a relucir durante la exposición de la Comisión de Desarrollo y Equidad Social fue la situación que vive actualmente el hospital regional que el intendente asegura fue encubierta por la administración anterior. La administración anterior, en la cuenta de gestión de la intendenta, donde estuvo también la exdirectora del Servicio Social de Iquique, ellas fueron súper claras y enfáticas en decir que la deuda del hospital regional de Iquique era cero y que la lista de espera era cero, y eso es una mentira, eso no es así. La deuda del hospital hasta hace dos meses atrás, infracción, superaba los 14.300 pacientes en lista de espera, que son 4.300 que tienen directa relación con la atención de operaciones quirúrgicas y 10.000 pacientes en atención médica. Y la deuda del hospital hace dos meses atrás superaba los 1.400 millones de pesos. Una situación que además afectó al hospital de Iquique, que está categorizado como hospital básico, que según denunciaron las propias autoridades hospitalarias, no podrá ser recategorizado por un mal informe que realizaron las autoridades anteriores. Ustedes bien saben que la necesidad del hospital de Iquique, la cual nosotros manifestamos hace más de cuatro meses atrás, donde hay una falencia en poder contar con profesionales técnicos para el hospital, me refiero técnico a ginecólogos, me refiero a anestesistas, que no contamos, nosotros estamos haciendo las gestiones para poder contar con los recursos. Además, el intendente aclaró la situación del proyecto para el hospital de alto auspicio, que fue duramente criticado por la exdirectora de salud, Adriana Tapia. El proyecto que dejó presentado la doctora Tapia tiene directa relación con 107 observaciones que levantó y objetó la Contraloría General de la República. Muchas de ellas de estructura, muchas de ellas de diseño, y muchas de ellas que ni siquiera las camillas de emergencia caían adentro de los boxes de atención. Por lo tanto, se objeta un proyecto y adicionalmente, rápidamente, con el servicio de salud, con el director de hospital, y el apoyo del ministerio de Santiago con la ministra Molina, se empieza a trabajar rápidamente para que la comunidad pueda contar con un nuevo hospital. Y el hospital, nosotros nos hemos comprometido a que en el primer trimestre del año 2015 se licita, y en el segundo semestre del 2015 se empieza la construcción. Pleno del Consejo Regional, que se realizó en un hotel del centro de Iquique, porque actualmente las oficinas están siendo reparadas por daños que sufrieron durante el terremoto, y además tuvo interrupciones a causa de que la mayoría de los consejeros regionales participaron en la inauguración de la Feria Turística de Cercotec.